Mira, es una charla que vamos a hacer de partos, relajación y estimulación. El año pasado hicimos una de lactancia, bueno, y este año cambiamos el rubro de la charla. Pero está muy linda, está muy bien enfocada. Bueno, ¿de qué se trata esta charla más o menos? Bueno, esta charla después las profesionales te van a decir más o menos lo que van a estar cada una enfocada. Yo por mi parte las invito a todas las mamás, si bien ya no tenemos más cupos, pero bueno, para que se acerquen sin tarjeta lo mismo la podemos hacer entrar. Este año realmente duplicó las expectativas, duplicamos la cantidad de mamás, y tenemos más marcas que nos auspician. El año pasado solamente se trabajó con Chico, que es una marca italiana reconocida, y este año logramos que Chico, Bebito, Infanti y la última marca, Carestino, nos auspiciaran sorteos, premios y descuentos. ¿Cuál va a ser tu rol en esta charla? Muy buenas tardes. Primero, bueno, agradecer a Marisa y a Pablo este comercio de Marcos Juárez, que se interesa por brindarnos, invitarnos a los profesionales. Mi parte, como fonaudióloga, voy a hablar de estimulación temprana. Todo en relación al lenguaje y al habla, es decir, consiste en darle estímulos al niño a través de conjuntos de juegos, de actividades, es decir, para ir desarrollando todo el potencial que tiene el niño en su vida. Es decir, desde los cero, es apenas nace, hasta los cinco años, donde vamos a aprovechar la plasticidad del cerebro. Es decir, lo mío es en relación al niño cuando nace, se quiere comunicar, quiere interactuar con el medio, le vamos a brindar estímulo, le vamos a decir a la mamá que es lo mejor para su niño recién nacido y a través hasta los cinco años, que lo mejor y la mejor comunicación es a través del habla. Lo hace primero con el llanto, con sonrisas, con balbuceo, hasta desarrollar la máxima comunicación que es el habla. Una licenciada en psicopedagogía, bueno, ¿cuál va a ser tu desempeño en esta charla? Bueno, en esta charla hemos preparado un marco de información con respecto a la estimulación temprana, qué es, de qué se trata, qué áreas del desarrollo del niño abarca, el área cognitiva, el área motriz, el área del lenguaje, de qué se va a ocupar Ana Claudia, también el área afectivo emocional, cómo dar pautas, bueno, vamos a brindar algunas pautas a las mamás para estimular, digamos, en los distintos momentos del desarrollo con respecto a estas áreas. Lo interesante es que esto no hace falta que sea para mamás primerizas, ¿verdad? Para que quizás lo puedan experimentar otras mamás que con otros embarazos anteriores no lo pudieron hacer. Sí, sí. Bueno, hoy la estimulación temprana se ha ampliado bastante, digamos, el campo y hoy en día también se aborda desde lo familiar, desde lo recreativo, así que no hace que, bueno, que una mamá ya haya tenido otros hijos anteriores, o sea, se pueden acercar y siempre se aprenden cosas nuevas. Gracias Marisa y Pablo por tenerme en cuenta en esta charla. Bueno, para mí es un placer, yo hace muchos años que acompaño a la embarazada. Hoy vamos a estar hablando de parto, parto natural, el proceso de las dilataciones, qué respiraciones usar. Cuando trabajamos respiraciones, hay diferentes tipos de respiraciones, trabajamos con los pujos y todo el proceso de parto, hasta que el bebé nace. Y después vamos a hablar de parto cesárea, que es algo que muchas veces en los cursos de parto no se habla y es tan importante porque hay siempre una, digamos, una parte donde la mujer no llega a un parto natural, es como un plan B. El parto cesárea es importante que la mujer lo sepa, cómo es el proceso y, bueno, es un nacimiento como todos. Así que, bueno, en eso vamos a estar hablando y explicándole cómo son los procesos que tienen que ellas tomar y saberlo. Y vamos a hacer una relajación, que yo trabajo mucho con lo que es técnica de meditación y visualizaciones para que la mamá se relaje y tome este parto natural, parto cesárea, como algo bellísimo, sin miedos.